¿Cómo están amigos? Un beso más aquí en su canal favorito H1 Project Gaming Y el día de hoy vamos a hacer una fisura roja en épico, tenemos para hacer una y yo las hago de una no compro esa de las 3000 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, me gusta el riesgo me gusta el gamble, me gusta el... ¿Será que no sale algo bueno? Y nos vamos por eso nos vamos por esa... por esa... por esa escuela, a ver, a ver, a ver ¿A qué personajes llevamos en esta misión? Vamos ahí con todo eso Vamos a ver ¿Qué nos toca? Sabemos que lo más probable es que no venga nada fantástico Pasemos esto y vemos si nos puede tocar una gema algo buena Y... Lo único que sí les recomiendo a todos ustedes chicos es de que realmente si necesitan una gema al despertar si están es totalmente apurados por una gema al despertar que... si guarden si guarden porque despertar un personaje es la noche del día es una comparación brutal tener un personaje que necesitas despertar con la habilidad despertada o tener un personaje que no está con la habilidad despertada Hablando del mismo este Capitán América de la Guerra del Infinito muy buena su habilidad singular muy buena su habilidad singular llevarla por 200 es espectacular y... y es algo que si lo pueden hacer si es que le llegas a tener uno de cinco estrellas y quieren hacerlo háganlo nadie les va a decir que está mal pero existe la probabilidad de que haciendo pocos caminos te salgan buenos premios 10.000 esquirlas cristal destacado gema al despertar o no puede ser tengas mala suerte y todo te salga de basura si es muy probable como es lo que va a pasar aquí pero vamos a verlo vamos a verlo no estoy seguro si vaya a ser un video por cada brecha que haga pero no me molestarían más fragmentos de básico de cinco estrellas no me molestarían y el alfa 1 el alfa 2 tampoco me molestaría lo que si no quiero son esas 100 esquirlas de seis estrellas no me parecen para nada enticing las mil te las puedo aceptar y gema mística ya tengo una gema mística así que que sea lo que sea por favor que no sean las cristal 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 de cinco estrellas diez mil esquirlas por ejemplo a eso voy yo a eso voy yo pueden ustedes este guardarse las tres mil y te te pierdes de hacer seis de estas donde en la primera pasada me dieron cuatro mil quinientas creo que es esquirlas de fragmentos de de catalizador básico de cinco estrellas que yo necesito ahorita esos bastantes para hacer mis rank ups para servir personajes como todos ustedes y ahora tenemos un personaje más de cinco estrellas que vamos a abrirlo vamos a abrir este este cristal en este vídeo ya que nos ganamos esas esquirlas en este vídeo y como dije no sé si voy a hacer un vídeo por por cada ya que es cada dos días que se hace esto pero si me da el tiempo y si me dan las ganas créanme que lo haré si recibe muchos views muchos likes este vídeo lo haré ya que este canal es hecho para ustedes por mí pero para ustedes pues no así que pilas chicos denle like al vídeo compártanlo y suscríbanse si no han hecho todavía a agentproject game así es bueno vamos a pasar por todos los obstáculos que tengamos que pasar para llegar a esas diez mil esquirlas y ver si nos sale un buen personaje de cinco estrellas podríamos usarla para un cristal destacado pero no vamos a hacer eso vamos a sencillamente intentar obtener un buen personaje básico de cinco estrellas que hay muchos podría salir doom imagínense que me salga doom imagínense está muy defensivo este orate hiciera un Nick Fury para ayudarla a esta tipa con mucha suerte tuve ahí ya quería yo capitalizar en en muchos golpes fuertes con con Capitana Marvel quiero llevarla a esta tipa a rango 5 me encanta pero ojo yo creo que ella sirve mucho mejor con con ay no puede ser sirve mucho mejor con Nick Fury porque le da que duren más tiempo un poco más esas cargas y eso ayuda un montón así que vamos a ver vamos a ver si nos si tenemos la suerte de de vamos de nuevo con ella de sacar un Nick Fury lo estoy llamando ahorita quiero un Nick Fury vamos vamos ahora tendremos que pasar por estos ahora como no soy experto con ella sé que con par de ganas dos cargas ahorita puedo hacerme para atrás vamos a hacerme para atrás no no soy experto como dije aguantó bastante aguantó bastante aguantó sobrevivió eso es lo importante sobrevivió creo creo que en esta misión en este paso puede salirte Platinum Pool a mi no me ha salido y si te sale te llega un mensaje huevo así lo he visto por lo menos en video Black Widow no recuerdo yo no he pasado la misión todavía no hubo nada de la misión solo la primera para obtener la información pero no no la he pasado así que no no estoy seguro de cómo jugar contra ella sé que no tuve problemas para matar ay carajo dije no tuve problemas pa me mata a ver muchacha ¿qué? que es imbloqueable mira tú sería interesante esta Black Widow esperemos su película sea interesante oh me estoy quedando sin personajes bueno vamos a tener que revivir entonces si me llevo a morir bien feo un poco asustado porque no sé qué es lo que está pasando en realidad no tengo idea de qué carajo es lo que está pasando no sé sus habilidades pero se murió a ver se me quedó el video déjenme ver ¿qué pasó? guerra creo que se desconectó el jack disculpen pedo disculpas vamos a abrir el cristal vamos a abrir ese cristal tenemos que abrir ese cristal creo que ajá nos dan un cristal de estos abrimos esto nos sale un ya lo teníamos mortal iron fist no sé si era inmortal ay esto no era ese cristalito que nos dieron ahorita era ese ah no era el de acá vamos a ver que de vuelta es un ratito que de vuelta es un ratito aunque creo que ya tengo todos aquí ah no 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 por ahí veía unos cuantos que no tengo ojo ay uno que no tengo por favor bien ese no lo tengo creo y por qué quiero nuevos para poder ascender para futuras misiones de ascenso creo que por este lado ya está todo y nos vamos y ahora sí con el cristal ya mismo teníamos para otro pero no solo abrimos uno solo abrimos uno que fue el que nos ganamos ahorita y este cristal este personaje por tirarnos a la aventura por sacar el de 500 no va a esperar los 3000 hoy día que hice la entrevista que ya tienen que haberla visto vayan a ver la entrevista con mi pana Iván en Ernini español bueno él me dijo que él va a esperarse a tener las 3000 para asegurarse un premio una gema de despertar vamos a ver que nos sale más niveles para Ronan creo que lo tengo por 120 está en 130 Ronan un personaje que algún rato espero llegar a rango 5 porque esto es de los brutos que que stonean y stonean y stonean mientras más alta sensibilidad singular hace más daño hace más perdón este más stone más parálisis al enemigo así que buen personaje está en rango 3 algún rato espero llegar a rango 5 si por más tonto que digan no pero que estúpido esquilas de 6 estrellas más niveles para un personaje utilitario súper bueno rifárselas por el camino por usar 500 información y no 3000 eso es lo que yo creo tampoco es uno de los top pero créanme que ese hizo lo voy a usar y que esas esquilas de 6 estrellas me gustan y que Ronald no es tan malo más niveles es buenísimo ya lo tengo por 130 nos vemos en un siguiente video si les gustó amigos por favor dejen su like compártanlo y suscríbanse si no lo han hecho y suscríbanse